Todo al rojo Uy Ostias Uy, ¿qué es esto? ¿Qué dice ello? Cállate ¿En qué idioma me está hablando? ¿Me está invocando un chamán peruano o qué? ¿Le puedes comer el mental y que da F6? Más vale 19 por básico, esto es una locura, ¿eh? Esto no se ha visto nunca antes, ¿no? Que yo tengo peor clear que un cabra cante Hostia, no está mal, 100 de años Si invierte... Si invierte dólar y genera un interés compuesto por 100 años, eso va a costar mucho Gracias Se lo daré a mi primo pequeño Oh, muchas gracias Bueno, al menos le puedo cortar el 3 Nada, tengo ganado en la batalla del mental Tengo ganado en la batalla del mental Sí, 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 sí Tengo ganadísimo el mental ahora mismo Oye, porque no he subido al 5 Que me he perdido Me he perdido algo Vale, es un poke así Un poke que no te enteras, ¿sabes? De qué ha pasado ahí ese poke del 2 Ya, vengo por aquí Y te diveo como un puto enfermo Hey, chill, chill Y... Te tiro... Me hago la kill Y... Te robo ese red Ahora mismo el pavo tiene el mental En el battle Ahora mismo Te lo digo, ¿eh? Saludito Este resubido Es bueno Este resubido Es bueno Mira, mira, mira Cómo le como el mental Mira, 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 mira ¡Uff! Está loco, ¿eh? Ahora mismo está loco Vaya cabra No se puede haber dicho mejor Tú sí que eres una cabra, tío Muchas gracias, Francisco Por ese dólar Me dice Paypal, tío El mental ganadísimo El mental ganadísimo A ver, espérate Oh, vale, vale Shark, 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 Shark No sé si... No sé si cambiarme Un poquillo la build A lo mejor no quiero Kusari A lo mejor quiero un Genji Voy a hacerme un Genji primero Más MP5 Paypal, doxeándome Ah, ¿no querías que dijera tu nombre, tío? Puedo decir tu apellido Tu tarjeta ahora mismo Puedo decir hasta tu número de... Del... Tu código para entrar en el banco El número de teléfono O sea Paypal me acabé de dar todo, tío Paypal me acabé de dar todo, Tortú Uff Tienes el mental en la mugre, chaval Te robo esto en tu cara Hostia, cuesta, ¿eh? Cuesta lo suyo, ¿eh? Son ricos 40% de attack speed Me la pela, tío A este tiene que comerle el mental Y yo creo que con un Genji Se lo vamos a comer bien Y el mental también Vamos a hacer este blue Este red ahora Vamos a estar activos Vamos a crear presión ¿Quién es José? No sé quién es José Solo le puede ganar Si le da F6 Que no, que no Saludito Oye, ¿y la ulti? Ah, me la ha tirado antes Soy gilipollas, ¿eh? Mierda, mierda Está ganando la batalla del mental No, 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 no Ah, José Que no me llamo José, brother Que es un correo random Que la otra cuenta de Paypal Me la banearon, tío Sí, 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 sí Saludito, sí Sí, 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 sí Por esto venimos aquí Por esto venimos aquí A ver, ¿hay postre? ¿Hay postre? ¿Hay postre o no hay postre? Postre Postre ¿No? ¿Sí, no? ¿Y si le pongo un XD para incitar? Nah, eso es incitar al odio Vale, Gilga Me gusta Verás Oye, si saludo me toca esta mierda Ya verás, loquete Bueno A ver, esto deberíamos ganarnos Sin ningún tipo de problemas Ah, no, coño ¿Qué cojones? Si vamos full defensa Bajado Me harán lo que ya te digo Hola, buenas Es cierto, es cierto No sale Sale ahí Ostias, esto va a ser chungo, eh Nah, que encima no puedo ni Dibear Fenix, tú ¿Crees que el romanticismo está muerto? A ver, si me lo has preguntado Es porque tú tienes una opinión al respecto Drag, sorpréndeme Quiero escuchar tu opinión Me interesa más que la mía A ver, vamos a pillar esto ya Y vamos a pillar nuestra gran pasiva Por favor, dame un hit en de defensa Anda No me toque los huevos, eh Let's go Bien Grande ahí ese Kusari Con Gilga sí que vamos a hacer Kusari Yo opino que no se valora ¿Qué te ha pasado, Drag? Cuéntame, tío Por eso es mi opinión y busco la de los demás Me gusta documentarme Yo creo que no ha muerto Simplemente hay gente Mucho menos romántica que antes Hay menos Perdón Menos gente romántica que antes Esa es mi opinión, Drag Espero que te sirva de algo, tío Hostia, qué buena idea De tirar la ulti en vez del salto Lo que te... Vale, bien Nos llevamos una lead 3-0 Vamos a pillar este Shifters Vamos a pillar el Kusari Y vamos a pillar el Kallis Yo creo que a partir de aquí ya Es Gwyn Hey, I love your stream Mind me on Discord Ahora voy, brother ¿Quién coño me casca estos bots, tío? Y encima con emotes, tío A ver si pica algún degenerado, ¿sabes? Esto es real, tío ¿Quién ha sido el Tortugo o qué? Bueno Vamos a pushar esta wey Y vamos a crear presión para el red Te cuento Julio que en su momento Drag fue clasificado por Rowen Como Tom Hungland El torneo amateur más importante de Europa Y el que ahora no se valore como player Dentro de la tier list Es duero para él Yo lo valoro como tier list Por eso lo he puesto en Cumple su función Y no en Dumi Está claro que valoro A lo mejor el drag se sobrevalora O sea, se piensa que está infravalorado Y lo que está haciendo es sobrevalorarse Eso yo ya Me lo guardaré para mí Bueno, prosigamos Si subirme la ulti A mí que no No hacer mi cons Me caga con todo lo que se me deja, tío Y no le llego, tío Un Forge Bueno, Kusari Aquí no hace falta Pessy De momento Vamos a pillarnos el ¿Cómo se llama esto? Archidruits Después de la que se participan en los retos Pensé en mejorar el subtil Estando a nivel de saludito Miguel, etcétera Eh, no creo No creo que pensara eso Quiero tirar de la torre Antes de hacerme el fire La verdad Me quedas estanteando, chaval Que llevas un Regrowth Con Persephone Pues me está violando este pago Qué locura de daño Ojo Desastar no me la sabía yo Oye, le de que no haya Orbe ¿Qué es? ¿Es algún tipo de broma? ¿O qué? No entiendo Eh No, 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 no Espérate que me viene bien No me lo creo Espérate que me viene bien, tú Y yo quejándome de la ulti de morder ¿Sabes? Cuando está esta mierda en Might 1 Qué locura Eh, no ¿Esto qué es? Tengo que venderlo Vale, vámonos Qué me hago yo ahora, tío Vamos a hacernos un Binding Que me aplico con tres Lo aplico con tres cosillas Menos mal que es malísimo Y yo, Miguel ¿Quieres...? ¿Quieres echarte una duel, tío? ¿Podré tirarle el titán? El fénix, perdón Eh, espérate Este tío ha saltado, ¿no? Que es estación de tercero La Persephone Un Gaia, ¿no? Ah, no Espérate ¿Esto qué es? Me van a decir Que este tío sabe jugar Una pincha de teclado, pero Pero que si quieres Nos podemos echar una duel, ¿eh? Donde yo voy Gilga a full defensa Y tú vas con una Persephone Bueno, paso La Warchi build Perfectamente Esta build la puede hacer El Warchi Pero perfectamente Y te dice Estoy tal Te dice Estoy... Estoy workando algo ¿Sabes? Yo quiero 5 vs 5 En las random Hasta que no venga Con Wizard No toco el las Hostia Le he quitado un montón Con Archie Lewis ¿Eh? Pero salta Cabrón ¿Qué ha sido eso? Joder Multiplacement Milimétrico, tío Milimétrico, brother Milimétrico 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 Gracias.